Listo, señoras y señores, vamos a continuar ya en la parte final mini internacionales hermanos Wally Gracias por la cervecita Johnny, gracias por el cariño Ahora si, mángalo Ronnie Corazón Tú pensarás que estoy llorando Pensarás que estoy sufriendo Opa tonto, estoy feliz cantando Mucha gente piensa esto, cuando se acaba una relación, problema, piensa que está llorando Ay no, yo me río cuando termino una relación Gracias Ericka Si es seria de pronto Muchas gracias Johnny Vamos Johnny Vamos a ganar esa canción Escucha tú Pensarás que estoy llorando Pensarás que estoy sufriendo Pensarás que estoy llorando Pensarás que estoy sufriendo Escucha tú Yo no lloro, yo no sufro Mira como estoy cantando Yo no lloro, yo no sufro Mira como estoy bailando Me dejaste por ser pobre Te marchaste de mi lado Escuchalo, escúchalo Escuchalo, escúchalo Me dejaste por ser pobre Te marchaste de mi lado Escuchalo, pobre tonto El dinero no importa por verdad Tonto El dinero no importa por verdad Por pobre me dejaste Opa, tonto eres El dinero y las riquestas más grandes Se hacen trabajando Una vueltecita Esfuérzate a diario Lucha, sé perseverante La clave de éxito Arriba, arriba amigo Ya nos vamos, gracias Pensarás que estoy llorando Pensarás que estoy sufriendo Pensarás que estoy llorando Pensarás que estoy sufriendo Yo no lloro, yo no sufro Mira como estoy gozando Yo no lloro, yo no sufro Mira como estoy bailando Y bailando, nos vamos Recorriendo todo el Perú y el mundo A ver, a ver, ese tacito Vamos a Mérida, vamos a Yoni Esa vueltacita, esa vueltacita Esa vueltacita La familia Chupianchi Rivera La familia Cajabuanca Que te dure tu dinero A mí ya no me importa Así pobrecita vivo Muy feliz y muy contenta Que te dure tu dinero A mí ya no me importa Así pobrecita vivo Muy feliz y muy contenta Vamos Vamos Juan Cayo Juan Cabelita Ayacucho Te quiero mucho La gente de Agua Arriba Las manos La gente de Fundín Las manos Arriba Escucha mi gente linda de Casa Blanca ¿Por qué? ¿Por qué fingías que me acabas? Si no eras feliz ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú me has engañado? ¿Por qué me hiciste asburta? ¿Por qué? Yo nunca fui mala contigo De mí, mi amor De mí, mi amor De la vez Siento un dolor Hacia el mismo hecho Que se acabas de conmigir ¿Por qué fuiste pingidazo? Al decir que me querías Me hubieras dicho la verdad Perdón, perdón, perdón Que esto iba a terminar rápido Ya no vamos Ya no vamos Ya no vamos Muchas gracias, Jorge Gracias, Jorge Claro, gracias, Bacayme Bacayme Ponce Por qué fingías que me acabas Si quiero hacer Por qué fingías que me acabas Por qué fingías por un lado Yo nunca fui mala contigo De mí, mi amor De la vez Siento un dolor Desde mi pecho Que se acaban conmigir Una vallecita Si tú quieres bailar Si tú quieres gozar Síganme, síganme Soy Mimi Montes Y los hermanos Wallis Huizar, Wallis ¡Vamos, Wallis! ¡Wonder, Wallis! Gracias, Ronnie Corazón Henry Condoni Gracias, Warner, Wallis Luchito Kippe Pártir con vestido En los carreros Y nos vamos Así, bailando ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? De tu amor De tu amor Que solo me causas ¿Qué dices? No quiero Quiero Ya no quiero Tu cariño me causó Mira, nada De tu amor Que solo me causas ¿Por qué fingías que me amabas? Si no eres feliz conmigo Gracias, Lérida Johnny Casahuanca En los Estados Unidos Oregón Oregón Y muchas gracias Chao, 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 chao Una buena ciudad más Una movilidad más Así bailando, así bailando Feliz día de la madre Y se vive el amor Chao, 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 chao Chao, chao Hasta la próxima, hasta la próxima Gracias amigos Cate Gracias Casa Blanca Y nos vamos así Y el aplauso Gracias Por esta ocasión están servidos junto al maestro Jaime Ponte Gracias Jaime Qué gusto, qué gusto Felicidades Dólogo Coquito Campos Gracias 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 Gracias.